Por un momento de pasión Un proceso de sufrimiento Ya no sigas en el error Hermano mío, recapacita por favor Por un momento de pasión Un proceso de sufrimiento Ya no sigas en el error Hermano mío, recapacita por favor Deja de vivir una vida subliminal Que tarde o temprano Te vas a lamentar Deja de vivir una vida subliminal Que tarde o temprano Te vas a lamentar Hoy Jesús Te quiere ayudar Hoy Jesús Te quiere restaurar Hoy Jesús Te quiere ayudar Hoy Jesús Te quiere restaurar Hoy Jesús Levántate en el nombre de Jesús Deja de vivir una vida subliminal Que tarde o temprano Que tarde o temprano Te vas a lamentar Hoy Jesús Hoy Jesús Te quiere ayudar Hoy Jesús Hoy Jesús Te quiere restaurar Hoy Jesús Te quiere restaurar Hoy Jesús Hoy Jesús Te quiere restaurar Hoy Jesús Hoy Jesús Hoy Jesús Llumen Deja de vivir una vida subliminal Te quiere amper 죄